de la ciudad de Oaxaca. Amigos de MBM Deportes, este lunes de Guerreros, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y recuerden que el teléfono del estudio está completamente a su disposición para que usted se lleve la guía de medios de Guerreros de Oaxaca, y también el calendario que tanto les hemos presumido, lléveselo, ténganlo en su casa, todavía estamos, pues, bueno. Dos por uno, ¿eh? Estamos dos por uno, y todavía no estamos a medio año, así es que todavía puede usted ver todos estos meses, y pueden ver a sus jugadores favoritos, hable, yo quiero el calendario, o quiero la guía de medios de Guerreros de Oaxaca, y si no quiere hablar porque le da flojera, o una por equis cosa, pues, bueno, en el Facebook también nos puede encontrar como MBM Deportes, usted escriba, quiero la guía de medios, igual en el Twitter. Así es que está casi, casi, a dos por uno, barabara, barabara, usted pida su guía de medios, o pida su calendario de Guerreros de Oaxaca, y estoy más que segura que les va a encantar, Gustavo, están hermosas las fotos. Claro, es correcto, bueno, pues, ahí tenemos precisamente la imagen del calendario. que te encanta tanto el rey de los deportes? Me encanta, amo el béisbol. Y para todas las muchachonas que de repente quieran deleitarse el ojo, pues, ahí están, ahí están las fotos, los tienen de frente toda la noche, si quieren, ahí viéndolo, cara a cara, nariz con nariz. Los autógrafos y toda la cosa, ¿no? Pues, ahí está, pues, dos por uno, como comentas, barabara, llévelo, llévelo, llámenos en la temporada regular de los Guerreros de Oaxaca, así es que enhorabuena para la gente, ¿no? En el Facebook nos pueden hacer esos comentarios. Claro, también, ¿no? Sí, porque tal vez la gente no nos están viendo en vivo, pero bueno, en el transcurso del día, en el transcurso de la tarde, usted puede escribir en el Facebook o en el Twitter, obviamente nosotros, pues, en el instante vamos a responderle, pero lo importante es hacer la polémica, a lo mejor algunos comentarios positivos, tal vez algunos comentarios negativos, pero bueno, lo importante es que, pues, estemos al pendiente de Guerreros de Oaxaca y de cualquier otro deporte que tenemos en la ciudad, Gustavo. Es correcto, Naya. Oye, vienes con todo, ¿no? ¿Será? Se me soltó la lengua. ¿Otra vez? Vengo más todavía, sí. ¿Qué tal, eh? ¿Por qué? ¿Cómo otra vez? No, 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 pues, es que realmente no sé qué hayas hecho este fin, este de la semana pasada, Naya. Puro business, puro negocio, ya sabes. Lo ven, andaba calladita y ahorita viene, pero bien suelta. Sí, te vengo manejando lo que vienes haciendo, vos, unos artículos que, ah, no, ¿verdad? Eso es en otra ocasión. Sí, sí, ese en otro. ¿Qué va a decir el público? Oye, esta marchanta, ¿qué le pasa? ¿Qué onda, no? ¿Qué pasa? No, pero está bien, Naya. Bueno, pues, ahí está la información del Rey de los Deportes. Bueno, ¿qué pasa con estos guerreros de Oaxaca? Cuéntanos, a ver, Gustavo. Bueno, ya vamos con nuestra información del Águila de Veracruz. ¿Tú análisis? ¿Tú análisis de guerreros? ¿O quieres mandar? Vámonos, mejor a cómo le fue ahora. Pues, después de haber ido con Tabasco, nada más y nada menos que ahí tenemos las imágenes del Águila de Veracruz, el Parque, el Estadio Beto Ávila y vemos al tremendo Enrique Lavíbora Osorio aventándose, una de las tremendas jugadas y los que es lo que amo del Rey de los Deportes. Las jugadas y también los errores, aquí veíamos uno precisamente de Carlos Garzón que tuvo la oportunidad de jugar precisamente en estos encuentros, donde también ya conectó su primer cuadrangular y oaxaqueño Carlos Garzón, receptor de los guerreros de Oaxaca y esto lo hizo en su cumpleaños. Bueno, pues, vámonos con el equipo de los guerreros de Oaxaca, donde resulta ser que el Águila del Veracruz ganó en once entradas en el primer juego de la serie ante guerreros en un marcador final de tres carreras por dos, partido en el que Norman Elenes consiguió su primera triunfo del año en labor de relevo. Los visitantes se pusieron al frente en la misma parte de la segunda entrada cuando José Martínez conectó imparable al central, remolcando desde la segunda base a Yunensky Sánchez al cubano. La pizarra se emparejó en la tercera entrada cuando Ismael Salas con elevado sacrificio envió al plato a Jeremías Pineda. Carlos Rivera sigue caliente con el bat y conectó su tercer cuadrangular de la temporada con su sólido leñazo por el jardín derecho para adelantar a la tribu y poner el marcador dos carreras por uno. El empate por parte del Águila llegó en la parte baja de la sexta entrada con imparable de Tony Abreu, mandando a timbrar a Willy Sotáñez. El juego se fue empatado hasta el final por lo que la definición sería en entradas extras, el sueño dorado para los aficionados y la pesadilla para los cronistas. Esa si no se la sabían, ya se la saben porque el aficionado pues de cierta manera lo va a disfrutar en entradas extras, qué chido, pero bueno, pues ahí el cronista tiene que estar hablando hasta que caiga el out, número, bueno, que caiga el último out dentro del rey de los deportes. Y bueno, pues el pitcher ganador después de que se fue a entradas extras en la entrada número 11, por lo que la definición sería en entradas extras y Salas, Ismael Salas, conectó imparable al relevo Hugo Gutiérrez para enviar a home a José Marrujo, con el cual, bueno, pues termina este encuentro, así es que la derrota fue para Sergio Lizárraga, quien lanzó solamente un tercio y regaló dos bases por bolas. Así es que en el segundo encuentro de la serie, ante el Águila de Veracruz, Guerrero se empata. José Martínez conectó Gran Slam en la parte alta de la octava entrada para que los guerreros de Oaxaca empatan a la serie frente al equipo de los rojos del Águila. La tribu zapoteca tomó rápidamente ventaja, el norteamericano Mike Jacobs produjo su primer carrera de la serie frente al pitcher abridor Manuel Flores, con imparable al central, anotando desde la tercera base nada más y nada menos que el zurdo Alejandro González. Para la parte baja de la segunda entrada, el cuadro local consiguió el empate con imparable de Jeremia Espineda al jardín izquierdo para enviar a la registradora nada más y nada menos que Alejandro Rivera. Y así es que se pone interesante este encuentro. Giancarlo Angulo conectó su tercer cuadrangular de la temporada frente a Manuel Flores, empujando a Mike Jacobs al plato para colocar el marcador tres carreras por uno. El Águila volvió a empatar el juego en la parte baja de la quinta entrada con con rola de Alejandro Rivero, anotando desde la antesala a Tony Ebreu la segunda del Águila. Jaime Ojeda puso los cartones iguales con Infer Heat, donde pues Joel Galarraga anotó la tercera carrera para los Jarochos. Tony Abreu conectó su primer cuadrangular del año en la baja del séptimo episodio. El primer relevo, Alejandro Barraza, esto lo hizo contra este pitcher y le dejó un picheo cómodo a verón y este depositó la pelota detrás de la barda del jardín derecho y poniendo la ventaja para su equipo cuatro carreras por tres. Esto como que no auguraba nada bueno para los guerreros de Oaxaca hasta esa entrada. Y bueno, pues los guerreros de Oaxaca, pues dicen que el argot béisbolero, caballo que alcanza, gana. En la parte alta de la octava entrada de norteamericano, Mike Jacobs, empató el partido frente al zurdo Francisco Esquivel con un imparable al jardín derecho, anotándose de la segunda base, Alex González, la carrera número cuatro de la tribu. Y bueno, pues, viene el descontrol del pitcher y demás y José Martínez conectó gran slam a un picheo de relevo de Esteban Hernández, el Chorowi, el Chorejas, Esteban Hernández, pues, y este marcador se colocó ocho carreras a cuatro. Así es que el Chorejas, Esteban Hernández, que fue guerrero de Oaxaca en su momento, un gran pitcher, pues nada más que y nada menos que en ese momento, pues no traía absolutamente nada en el brazo. Willy Sotaños conectó su primer cuadromular del año frente a José Ascanio, el extranjero Ascanio, que bueno, pues, de cierta manera lo andan tocando muy bien, pero bueno, al final de cuentas, el equipo de los guerreros de Oaxaca ganan este encuentro para empatar la serie. ¿Y qué creen en el último de la serie, Naya Ortiz? Uf, un juego de suspiros. Y bueno, pues, el mochiteco Tomás Solís lanzó toda la ruta en el tercer juego de la serie para que los rojos del Águila del Veracruz aseguraran la misma frente a los guerreros de Oaxaca. Con pizarra de tres carreras por cero, el señor Solís llega a tres juegos ganados en el presente año. Pues nada más y nada menos que el Águila del Veracruz se puso al frente en la pizarra con un imparable doble de Ismael Salas al prado izquierdo, anotando desde la segunda base Jaime Ojeda la primer carrera del partido. Los locales sumaron dos carreras más en la baja de la séptima entrada. Adelaido Martínez conectó doblete al prado derecho empujando las dos anotaciones para colocar la tirilla tres carreras por cero y la tirilla final. Así es que Tomás Solís tuvo una noche de ensueño, una tarde de ensueño, con nada más y nada menos que a lanzar toda la ruta y ganar el encuentro tres carreras por cero, blanqueando nada más y nada menos que a los guerreros de Oaxaca. Y ahora los guerreros de Oaxaca pues estarán viajando, mejor dicho, ya viajaron, ya están para enfrentarse con los Pericos de Puebla, que Pericos de Puebla es uno de los de la zona sur, es el último lugar, no puedo decir que son los guerreros de Oaxaca. Los Pericos de Puebla pues a pesar... Sí, sí, la verdad sí, es un gran equipo Pericos de Puebla, pero también le está yendo mal, o sea, hablemos de números, son fríos y calculadores. No es un gran equipo. No es un gran equipo. No, 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 digo, al final de cuentas, si están en último lugar, ¿qué puede esperar de un equipo que está en último lugar? Pues sí. Guerreros de Oaxaca, ahí va, no está cantando mal las rancheras, ahí va. Estamos hablando de que Pericos tiene dieciséis ganados y Guerreros tiene diecisiete. Empatado precisamente. Ahí la llevan casi casi. Sí, con el equipo del Águila del Veracruz. Empatado. En cuarto lugar, Naye. ¿Quién está en primero? Nada más y nada menos que los Olmecas de Tabasco, perdón, este, delfín de Ciudad del Carmen. Le sigue empatado Olmecas de Tabasco. Enseguida Tigres, empatado, este, con otro equipo ahí y enseguida viene Veracruz con Oaxaca que está en cuarto lugar. Sí. Entonces, no está muy buena la zona sur. Pero bueno, ¿qué te parece si cambiamos un poco de tema y hablamos aquí de ropa deportiva y de accesorios? Ah, claro, que sí. A ver, cuéntame qué pasa con Sport Shop. Ah, de veras, espérame. En Sport Shop tienen todo lo que buscas. Todo en deportes, uniformes, accesorios ortopédicos, accesorios para lesiones y mucho más. Todo esto lo encontrarás en J.P. García, número 119 A, esquina con Hidalgo, Colonia Centro. Y para más información, comunícate al teléfono 516-78-78. Así es que todo lo que usted necesita, lo puede usted encontrar en Sport Shop. Así es que accesorios ortopédicos y accesorios para lesiones. Ahí está la información, Naya, y bueno, pues de cierta manera para los que anden con lesiones, vayan y pueden adquirir lo mejor de lo mejor. Tienes razón, Gustavo. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a publicidad? Vámonos a un corte y después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñanos. Lunes de Guerrero. Lunes de él. Lunes de Julio. La educación. Gracias.